Hola androides, ¿cómo estáis? Hoy os enseñaré las 5 nuevas mejores aplicaciones de la semana. Empecemos con este fondo de pantalla que estáis viendo ahora mismo. Se llama Digital School Life Wallpaper y la verdad es que está muy bien. Como veis es una calavera que está en movimiento, los números y demás, pero que cuando pasamos el dedo por encima como veis se crea esta animación que la verdad resulta muy interesante. Entonces pasemos a una aplicación que realmente lo peta. Se trata de la mejor aplicación del reloj barra alarmas barra cronómetro etc. Tiene la misma estructura que la normal de Jelly Bean como podéis observar, pero veréis que tanto de estilo como de animaciones y demás es muchísimo mejor. La parte central tiene el reloj, en la derecha nos encontramos el temporizador o si tiramos para abajo el cronómetro como podéis observar que son muy sencillos. Simplemente le das y como veis ya está, puedes crear puertas y demás. Pero como veis todas las aplicaciones están realmente bien. Por ejemplo el temporizador, podemos poner 3 minutos más 15 segundos, como veis. Y la verdad es que todas las animaciones están muy bien. Pero lo más interesante son las alarmas. Imaginemos que queremos crear una para las 2.50. Desde la izquierda desplazamos el dedo para por ejemplo las 5 y luego pulsando para arriba o para abajo cambiamos de 5 minutos en 5 minutos. Aunque si pulsamos aquí podemos directamente como en el normal escribir la hora. Ponemos por ejemplo 2.50 y le damos a listo. Si la ampliamos podemos configurar el despertador inteligente que 20 minutos antes empieza a sonar una musiquilla que si nos pilla al acabar un sueño la verdad es que te despiertas muchísimo mejor. Ahora pasemos a dos juegos que me tienen realmente enganchados. El primero se llama Fireball. S.E. Special Edition. Entonces vais por ejemplo a Waves y hay digamos esto es como la campaña ¿no? Hay que desbloquear poco a poco. Pero para que veáis rápidamente de que se trata voy a poner el modo survival, el velocity que en teoría es el rápido. Pues para que veáis. Nosotros somos esta bola que estamos más o menos en un campo rectangular como podéis observar ¿no? Y tenemos que esquivar de un modo muy reflejos todas estas bolas azules. Si pasamos cerca de las rojas lo que hace es activarse como podéis ver y entonces pétala. Si hay más de 50 en... ¡Oh! Casi le activo la nova. Si hay más de 50 dentro ahí está como veis se activa este. Entonces como veis lleva un vicio bastante importante y puedo pasar básicamente por donde quiera pero esto es mucho vicio. Y la verdad es que es un juego muy sencillo pero es para evidentemente todos los dispositivos no requiere de un hardware importante y la verdad es que lo que es viciarlo lo vicia mucho y sobre todo en las clases es digamos el juego perfecto. Lo digo por experiencia. Ahora pasemos al siguiente. Este se llama Towers and Trolls. Es el típico juego de Tower Defense como podéis observar en el que va a ir. A ver por ejemplo pongo un nivel así más o menos normalito. Es el típico camino que tenemos que defender el castillo y en este caso pues vienen de estos dos caminos y simplemente tenemos que ir creando diversas torres para pues que los enemigos que saldrán por estos dos caminos no lleguen a nuestro castillo. Aquí hay el número de vidas, aquí hay digamos extras. Ahora voy a dejar que me maten ¿no? Por ejemplo esta es una torre de gas que ahí donde la metes lo peta bastante ¿no? Entonces a medida que vamos subiendo de nivel vamos a desbloquear. Vale. Esto es un fail no era el temporizador de antes. Bueno como veis funciona eh. Cuidado. Y bueno pues la verdad es que este es un juego que trae un vicio también bastante importante. Eh a medida que vamos avanzando vamos desbloqueando torres, nuevas bombas aquí y demás, nuevos enemigos. Y la verdad es que trae un vicio muy bueno y bueno pues la verdad es que es gratis. Aunque para ir desbloqueando tenemos que ir consiguiendo estas gemas que antes habéis visto que he piado ¿no? Ahora pasemos a la última aplicación que se llama Music Maker Jam. Es una aplicación para crear pues al del plan de DJ ¿no? Pues las canciones o digamos los sonidos que vosotros creáis ¿no? Por ejemplo os muestro uno que eh yo he creado de la nada y que la verdad suena bastante bien. Aunque es difícil de crecer. El beat de fondo lo he hecho yo. Bueno básicamente para que os hagáis una idea podéis ir a proyectos, nuevo proyecto y aquí hay las diversas pistas. Hay muchos estilos musicales aunque se tiene que pagar creo por ellos excepto el hip hop que es el que viene gratis ¿no? Y aquí hay todas diversas clasificaciones de sonidos por ejemplo unos drums y podéis escoger y como veis ya se pone ¿no? Vais atrás y ya tenemos esta parte de la pista. Podemos crear por ejemplo yo que sé unas vocales. A ver esta no suena. Right. Right. Vale. Y podemos simplemente ir añadiendo por ejemplo yo que sé un sintonizador. Ahí está. Podemos por ejemplo mezclarlos para hacer que unos suenen más fuertes que otros. Podemos hacer segmentos por ejemplo. Bueno lo paso para que se me escuche. Podemos hacer segmentos por ejemplo que los 20 segundos suene este o después otro. Así que os recomiendo que los que queráis hacer un plan un poco de DJ a ver que tal se los da ¿no? Pues la verdad es que es una aplicación muy interesante. Entonces hasta aquí el rápido video de hoy sobre las mejores aplicaciones androides. Espero que os haya sido de gran utilidad y si es así no olviden darle un mal like a este video para ayudar a la comunidad pro android a seguir haciendo día 3 día. Hasta la próxima androides.